Muy buenas tardes soy el sauropaganax que dibuja y hoy voy a analizar el parxosaurus de walkie muy dinosaures la película así que vamos al lío pues bueno este diseño está increíble siendo muy parecido al animal real aunque es posible que el parxosaurus tuviera plumas filamentosas algo que este no tiene tan bien que sus manos se ven algo pronadas pero solo algo también está que el parxosaurus no vivió en el ártico sino vivió en canadá pero aún así es una excelente representación de parxosaurus que mal que no apareció casi nada ni siquiera lo nombran pero bueno y bueno amigos eso ha sido todo suscribanse dale like y todo eso chao